Ashraf Ghani asumió este lunes el segundo mandato presidencial después de haber anunciado su victoria en las elecciones realizadas en Afganistán en septiembre del año pasado. Sin embargo, de acuerdo con medios locales, se trata de una situación de crisis institucional, ya que el ex primer ministro Abdullah Abdullah se declaró el ganador de los comicios y también celebró su toma de posesión en paralelo a la de Ghani. Pese a ello, fue Ghani quien oficializó la investidura rodeada de otras autoridades del país, militares de Estados Unidos y representantes políticos de otros países como Alemania, Dinamarca y Canadá. Ashraf Ghani, que ejerce la jefatura del Estado afgano desde 2014, fue proclamado ganador de las presidenciales del 28 de septiembre de 2019 con un 50.64% de las votaciones a favor. Su principal rival en las urnas, Abdullah Abdullah, se negó a reconocer los resultados del escrutinio oficial que le otorgó el 39.52% de las preferencias. Ashraf Ghani, que ejerce la jefatura del Estado afgano desde 2014, fue proclamado ganador de las